¡Largaron el premio Quick Call! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 5 de Martino. Va estirando ventaja sobre el número 6, Just Catcher, que va resueltamente, busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el 4, el Fangote. Más atrás por dentro viene corriendo el 3, Silent Triumph. Viene cerrando la marcha el 2, Susurro Cat. Los competidores se enfrentan la señal indicatoria de los 1000 metros. Con lucha la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro lo viene haciendo el 5 de Martino, pequeña ventaja sobre el 6, Just Catcher. En la tercera ubicación abierto viene corriendo el número 4, el Fangote, que gana Terreno por el lado. Y trae de la pista lo viene haciendo el 3, Silent Triumph. Más abierto ganando Terreno el 2, Susurro Cat. Los competidores enfrentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, vuelve a dominar la carrera el 5 de Martino. Va tirando pequeña ventaja sobre el número 3, Silent Triumph, que va resueltamente en busca de la vanguardia. Más abierto viene ganando Terreno en busca del puntero el número 4, el Fangote. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco. Por dentro el 5 de Martino, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Silent Triumph. Descuentan ahora los últimos 200 metros para el disco. No hay variantes, el 5 de Martino enseña el camino. En su busca abierto viene corriendo el 3, Silent Triumph. Último 50 metros para el disco. Por dentro el 5 de Martino, mantiene ventaja a pocos metros. Se impone el 5 de Martino con clara ventaja sobre el 3. Silent Triumph y cruzaron el disco.